Conmigo en el arrebato, la fotito no la comparto Si tú me dejas yo te parto, antes que lleguemos al cuarto Que rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascenso Ese culo es criminal como un nati Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati y la convicino sin Gucci Tú sabes que son Versace y si me matas yo te mato Dile a tu gato, la cuenta parece que muevo aparatos Tú que eres duro 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 Estamos en la esquina maquinando La nota subiendo y las botellas bajando Multimillus record siempre facturando La calle es de nosotros si nos mudaste por Lando Tenemos la precios metidas Y un piquete cabrón todos los días No importa arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los hastejao Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú, recuerdo, me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Manezó rutina Dice que la más A veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina A mí me tiene buqueao Sí Si fuera la U me tuvieses parqueao Dando vueltas por el condado contigo Siempre arriba Aunque conteste, baby, ya no dormío Ese booty tuyo me tiene amanecido Enrolao pa' la bici prendío Con hambre de eso, aunque ya me lo comío Llegale, ese guía, bájale Cuando te enfrentas a casa, baby, tú parqueate Baby, no me escribas que yo te bloqueé No llames que el celulo cambie Te mentí, aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Sé que cuando estás sola me extrañas La mordida porque otra me acompaña Que tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Ma' tú me cogiste relajo No me digas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Yo pensaba que era relajo Y que vengan, que no se detengan Vamos a tirarle al nene Pa' que te pegue Pa' que me rindicas a que es la que hay Tú no le metes, cabra, a nadie aquí Todo el mundo sabe la que hay Dios te bendiga, hijo, llegó tu pai Si Cromo te deja de escribir, cabrón El lápiz se te cae Cabrón, tú no eres compé Dije, puta, yo estoy probado En cada pista que me monte Cabrón, y no me ronque Tú eres el único que piensa Pa' que él lo chanteó, tú rompe Tú que eres duro Tú que eres duro Tú que eres duro Tú que eres duro Tú que eres duro